Buenos días a la comunidad universitaria, a los funcionarios y estudiantes del Centro Universitario de Atenas. Esta actividad es transmitida por Onda UNED, por lo tanto también le damos los buenos días a las personas que nos siguen por Onda UNED. Esta actividad es organizada por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Hoy tenemos a las dos candidatas, doña Marlene Vique Salazar y doña Rosa Vindas Chávez. Les indico que el señor candidato, Luis Guillermo Carpio, no se va a encontrar el día de hoy acá. Él ya había enviado una nota al tribunal y ayer precisamente en el Centro Universitario de Alajuela, donde hubo una visita, él aclaró los puntos en esa nota. Consideramos que entonces ya al haberla leído y también estar dentro del boletín número 8 de la propaganda de don Luis Guillermo Carpio, ustedes pueden acceder a la página de la universidad y también a las redes sociales donde él tiene esa nota. Y sí, él envía sus disculpas por no poder encontrarse el día de hoy acá. Y indicó que posteriormente se comunicará con ustedes, en este caso con la Administradora de Centro, para poder venir a ofrecerles a ustedes entonces sus propuestas de campaña. Entonces, esto es para aclaración de la comunidad universitaria que se encuentra hoy acá en Atenas y empezamos con la metodología que hemos estado llevando. Bueno, va a haber una exposición de las candidatas, 10 minutos para cada una. Ellas ahí expondrán sus planes de trabajo, sus propuestas, iniciando con doña Marlene Víquez, posteriormente con doña Rosa. Luego tenemos 15 minutos de preguntas. Yo esperaría que todos ustedes y todas ustedes puedan plantearle preguntas a las personas que se encuentran hoy acá como candidatas. Porque, bueno, es un espacio que se les abre a ustedes para que puedan hablar personalmente con ellas y consultarles lo que ustedes consideren necesario para fortalecer la academia dentro de la universidad. Después de esos 15 minutos, puede ser un poquito menos, ¿verdad? Dependiendo siempre de la cantidad de estudiantes que se encuentren y de funcionarios que quieran hacer las consultas, vamos a tener un periodo de respuestas por parte de ellas y luego habrán réplicas también por parte de las personas candidatas y de último un cierre de ellas, ¿verdad? Entonces, les dejo en este momento con doña Marlene Víquez Salazar, candidata a la rectoría. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran honor estar hoy acá con ustedes. Muy buenos días, doña Rosa. Jenny, muy buenos días, que es la administradora del centro y a todo el personal del centro que también nos acompaña hoy acá. Un saludo a todas las personas que por medio de Ondaune nos escuchan y esperamos que esta actividad sea tan enriquecedora como han sido todas las demás que hemos tenido en estas giras, que hemos realizado en todos los centros universitarios. Este es un proceso muy importante para la universidad porque se trata de la elección de la persona que va a ejercer el puesto de rectora o de rector en la Universidad Estatal a Distancia. Bueno, ¿quién es Marlene Víquez? Porque alguien podría preguntarse, ¿quién es esa señora? Bueno, es una señora que trabajó más de 31 años con la Universidad Estatal a Distancia. Fui tutora por 31 años en matemáticas. Conocí a la UNED desde extremo a extremo y de costa a costa. Fui tutorías en Zambito como en Río Frío en aquel entonces y de Punta Arenas y en Limón. Todo el extremo lo he caminado. Conocí Costa Rica por medio de la UNED. Soy madre de seis hijos y abuela de dos nietos. Y eso es importante que lo sepan porque es parte de mi vida. Me siento muy orgullosa de ello y además soy una educadora de vocación. Y eso es muy importante. Siempre he sido educadora. Provengo de una familia muy trabajadora que me enseñó principios y valores en lo que lo más importante es la responsabilidad y la transparencia que uno debe tener en las actuaciones que uno hace. Además, me siento muy agradecida con Dios y con la vida por haberme hecho como soy. Una mujer luchadora. Y digo esto con la mayor amplitud. Luchadora y sobre todo porque se enamoró de una institución como es la Universidad Estatal a distancia a la cual le dediqué toda mi vida laboral. Bajo estas pocas palabras, he elaborado y he presentado en todos los centros universitarios que he ido mi propuesta de trabajo. Esta propuesta de trabajo no es la construcción de Malden Víquez. Es la construcción de un grupo de compañeros y compañeras y de esta servidora que intentamos, que hacemos un esfuerzo porque en la UNED se haga una renovación de la gestión universitaria. ¿A qué está dedicado este esfuerzo? Está dedicado a que la universidad cumpla con la misión social que se le asignó allá en 1977 cuando fue criada. Y es que tenga que llegar a todos los centros universitarios a las regiones más alejadas y donde los estudiantes en igualdad de condiciones todos reciban los mismos servicios académicos de vida estudiantil y administrativos como lo reciben todos los estudiantes el Gran GAM. Hoy la universidad estatal a distancia está concentrada en el Gran GAM. Solamente el 20% de sus estudiantes están en las zonas periféricas. Como costarricense y con ese principio de solidaridad que nos ha caracterizado a todos los costarricenses, pues siempre buscamos el bien común y eso es lo que busca esta propuesta. Son seis ejes. El primer eje habla de la persona. ¿Cuál es la razón de ser de la UNED? El estudiante. Si no le cumplimos a las y los estudiantes, tenemos problemas. Por eso es que mi primer eje es la persona, el estudiante. Una universidad a distancia no son los edificios, las paredes, la infraestructura. No, son las personas. Aquí lo que queremos es la autorrealización del estudiante, la permanencia y éxito. Muchos estudiantes ingresan a la UNED, pero muy pocos logran salir exitosos. Esta es la universidad de la mujer. Más del 60% de los estudiantes de la UNED son mujeres. Y eso es muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, tenemos que, como yo soy mujer y me costó tanto criar a mis hijos, seis, sola, jefa de familia, comprendo mucho a estas mujeres que hacen un gran esfuerzo por adquirir, por mejorar sus condiciones de vida y en particular la de sus hijos. La segunda persona que nos interesa es el funcionario y la funcionaria de la UNED. Para ellos queremos mayor estabilidad laboral, un ambiente de respeto, donde tengan libertad de expresar libremente lo que sienten y lo que estamos haciendo mal. Que no tengan temor de ser funcionarios. Y además, que se les valore plenamente, tanto en su vida laboral como salarialmente. Si bien es cierto, el salario no es lo más importante, sí es un reconocimiento que se debe dar en función del trabajo que dignamente hacen las personas. El eje 2 es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. ¿Qué queremos decir con esto? La universidad estatal a instancia no es cualquier organización. Es una universidad que tiene tres actividades sustantivas. La docencia, que es lo que se ofrece en los programas. La extensión, que son proyectos de acción social. Y además, la investigación como generadora de conocimiento. Desde este punto de vista, ese planeamiento integral tiene que hacerse. Pero de una perspectiva donde haya mayor vinculación y mayor acercamiento de todas las instancias que hacen este tipo de acciones. Nos interesa la pertenencia y el impacto de las carreras que ofrece la UNED. En el tercer congreso universitario, en el 2006, se aprobó una moción, la moción 17, en la cual se indica, el congreso universitario es una, para aclarar acá, es una instancia de reflexión crítica que convergen muchos, todos los actores institucionales. Representación estudiantil, académicos, profesionales, administrativos, etc. De todos los sectores hay representación. Ahí se acepta y se aprueba, perdón, que es necesario la pertinencia y que se revise si realmente en la zona se están dando los programas que realmente merecen o requieren los estudiantes para poderse incorporar en el mercado laboral. Nos interesa además la delegación y la desconcentración administrativa y de los servicios, la desconcentración de los servicios académicos y administrativos de los centros universitarios. ¿Por qué decimos esto? Porque los centros universitarios, esto que hoy tenemos acá, esto es la UNED. Y aquí es donde se dobla la UNED con su accionar académico. Es aquí donde la UNED tiene que tener mayor presencia, o sea, tiene que sentirse en la universidad estatal a distancia, por su naturaleza, en todos los centros universitarios donde tiene presencia. Apelamos también a una modificación del estatuto orgánico para romper con ese verticalismo del poder que existe. Hay un ejercicio del poder donde una sola persona ejerce el puesto de rectoría, ejerce el puesto de presidencia o el cargo de presidente del consejo y es el presidente de la asamblea universitaria. Cuando una debe ejercer tantos puestos, pues ni pica ni presta la hacha. En otras palabras, tenemos que flexibilizar la universidad porque tenemos un estatuto orgánico que es desde 1982 y es importante que eso se haga como lo hacen otras universidades, como en el caso de la Universidad de Costa Rica, en la cual la persona que ejerce la rectoría no necesariamente es el presidente del consejo universitario. Eso da más flexibilidad, mayor movilidad. Seríamos una universidad más flexible. Tenemos otros ejes que son la universidad y sociedad, que es el… cómo se dobla la universidad, esa extensión, esa investigación que hace de los centros universitarios. Además, la internacionalización y la cooperación, muy importante en un mundo globalizado hoy, posibilitar las pasantías de los estudiantes, de los funcionarios académicos y administrativos en otros contextos porque el mundo ha cambiado. Y además, tenemos el eje 5, que es el desarrollo del talento humano, en el cual nos interesa algo fundamental. Romper con el continuismo. Es necesario preparar a las nuevas generaciones de la UNED que van a liderar a la UNED en los próximos años, sin perder la visión, sin perder la responsabilidad social que le asignaron a la universidad cuando la crearon. Y por último, el eje 6, es como esta servidora quisiera que concluyera en el 2009, como la UNED desearía que se visualizara en el 2009. Ahora, con el espacio que tenemos de preguntas encantadas, les responderé todas las dudas que tienen. Muchas gracias. Le damos la palabra a doña Rosa María Binda Chávez. Muy buenos días. Un saludo a todos los estudiantes que hoy están acá con nosotros. A la administradora Jenny del centro. A los compañeros de UNED, Catalina, que he dicho de que se una a esta gira, porque UNED me parece que ha aportado mucho a este proceso. Doña Marlene, muy buenos días. Doña Evelyn y don Víctor, compañeros del tribunal, gracias por seguir adelante con nosotros. Hoy me toca presentarme. Mi nombre es Rosa María Binda Chávez. Soy economista, egresada de licenciatura de la Universidad de Costa Rica de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, catedrática universitaria, docente de vocación y tutora por 6 años aquí en la UNED, docente por más de 20 años, pero aquí en la universidad solo 6 años. Y soy una mujer positiva y luchadora. La menor de 13 hermanos. La cumiche, como decían en mi casa. Hija de una familia excelente, de una mamá que siempre cantaba y siempre reía y siempre nos decía que la meta nos la ponemos nosotros y las limitaciones nos las ponemos nosotros. Un papá que siendo carpintero tuvo la oportunidad de darle arroz y frijoles a sus hijos para que gracias al Estado y a la universidad pública los hijos tuviéramos oportunidad de educarnos y estemos en este momento, mis hermanos vivos, que tengo dos en el cielo, si Dios así lo quiere, nos dieron la oportunidad de tener nuestra carrera y seguir adelante. Eso es lo que espero. Luchar para todos ustedes. En mi familia me enseñaron muchos valores y al ser la menor, después de 6 hombres, tuve que aprender a ganarme mis espacios. ¿Por qué? Porque el varón, como siempre, tiende a ser más fuerte y la mujer tiene que luchar, aunque no queramos, sus espacios. Estas situaciones me ayudaron para que poco a poco fuera forjando mi carácter y ese carácter me ha llevado a ser la persona luchadora en todos los campos en los que me he desempañado. Por ese carácter de luchadora y estudiosa, pude darle a este país, con colaboración de muchos otros compañeros y tomando una idea de Don Guido, un diputado liberacionista, pude darle a este país mi mejor regalo y ese regalo fue las comisiones con competencia plena de la Asamblea. Desde ahí aprendí a amar las leyes, desde ahí aprendí que los valores y las características de un pueblo se respetan y es lo que quiero y trasladé o pretendí trasladar a mi programa. Un día como hoy, no puedo dejar por mis valores, dejar de darle gracias a Dios y celebrar a María Auxiliadora, que hoy, 24 de mayo, se celebra los 200 años de que el 24 de mayo se establece como el día de María Auxiliadora cuando Pio VII llegó a Roma y dijo que gracias a esa travesía le iba a dedicar este día a la Virgencita. Respeto a quienes no profesen su vocación para la Virgen, pero para quienes las profesan, mis felicitaciones, porque hoy es día de María Auxiliadora. Voy a empezar a presentarles mi plan, pero no quiero dejar de contarles a todos los zunedianos y a todos los que nos siguen el pensamiento más lindo que he visto y que comulga con mis valores y con lo que nos reciben los atenienses. Con el permiso de ustedes voy a leerle a toda la comunidad el pensamiento con el que me recibió esta comunidad de Atenas. Y dice así, De esta manera queremos rendir homeraje a los valores fundamentales del ser ateniense como lo son la hospitalidad que se muestra franca y limpia en la sencillez de nuestros campesinos. El empeño de hombres y mujeres por superar con trabajo y esfuerzo los problemas. El apego a las mejores tradiciones de honestidad servicio y solidaridad con los demás. Quisiéramos que estos valores que hoy nos enaltecen no se pierdan jamás y más bien sean reforzados con carácter de permanente identidad. Lancemos ese reto a los jóvenes porque este pueblo ha sido lo que es pero será más adelante lo que las nuevas generaciones quieran ser. Muchas gracias Atenas por este pensamiento porque me identifico 100% con él y no por ser política. El ser político no quiere decir que nosotros no reconozcamos lo bueno que hay en los pueblos. ¿Qué quiero para la UNED? ¿Qué propongo? Mi plan de trabajo está en el tribunal en el espacio del tribunal y ahí lo pueden accesar todos aquellos todos los funcionarios funcionarias o personas estudiantes que quieran conocerlo. Mi propuesta se basa en cinco ejes cinco ejes transversales. El primero la calidad las cosas se hacen bien o no se hacen decían en mi casa era el gran valor y si usted empieza termina ¿qué quiere decir eso? Tenemos que hacer las cosas con amor pero tenemos que saber que lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces cuando hablamos de calidad yo propongo para mejorar la calidad en materia de la educación a distancia establecer un modelo de educación a distancia que todos conozcamos y que hablemos en el mismo idioma. Propongo que revisemos los planes de nuestras carreras determinando planificando primero ¿cuáles son las carreras que realmente necesitamos en el centro universitario de Atenas? Si en el centro universitario de Atenas tenemos algunas carreras que los estudiantes quieran acceder pero que no tenemos las posibilidades de traer todas las tutorías en el tanto todos los estudiantes pagan lo mismo aquí o donde sea darle calidad que es dar una atención personalizada como dice nuestra ley 6044 entonces ahí tenemos que no tomar decisiones perfectas o hacer un gobierno perfecto sino tener decisiones prácticas ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? La universidad acaba de abrir la carrera de ingeniería industrial si no tenemos los laboratorios para que en Atenas se lleve esa carrera y tuviéramos una demanda haya necesidad de que aquí alguien quiera llevar ingeniería bueno tendríamos que tomar las medidas para trasladar a este estudiante pero no con sus recursos sino con los recursos de la UNED porque tenemos que dar la misma posibilidad a todos calidad en qué sentido calidad en capacitar a nuestros tutores que tengamos un proceso de selección que nos garantice que los tutores conocen aman porque lo que no se conoce no se ama aman nuestro proceso de educación a distancia y están dispuestos a acompañar al estudiante a ponerse la camiseta a darle su número de teléfono para que si el estudiante tiene una duda lo llame y pueda participar tecnología es la segunda la segunda eje transversal si somos una universidad a distancia todos tenemos que tener una formación tecnológica y digo formación una capacitación de manejo de algunos aspectos básicos de manera que si la infraestructura en el centro al menos en el centro debe de tener con las posibilidades de acceso y conexión si no tenemos la posibilidad en nuestros hogares en nuestras casas porque estamos muy remotos tendremos que ver qué soluciones le damos porque no todo es tecnología la ley dice de llevar comunicación con medios de comunicación social podríamos retomar la radio podríamos tomar videoconferencias o algunos métodos novedosos competencias es la más importante respeto a las competencias en el tanto nosotros respetemos lo que cada quien hace vamos a ir para adelante no es Sabanilla la que tiene que venir a decirle al centro de Atenas qué horarios de aulas tienen que usar o qué cursos tiene que usar es Sabanilla es más bien el centro de Atenas y su equipo de trabajo el que va a decir de acuerdo a la comunidad de acuerdo a los estudiantes qué es lo que queremos o qué necesitamos que nos den acá y vamos a tener que vincularnos con la academia y vamos a tener que tener una excelente comunicación para que lo que ustedes requieran esté aquí en momento y lugar adecuado transparencia y equidad son los otros dos ejes cuando nosotros nos apegamos a la norma cuando nosotros podemos determinar y sabemos por ejemplo que las decisiones de un órgano colegiado es la única forma se da por acuerdos y es la única forma de definir o de pronunciarnos eso nos daría una gran ventaja si conocemos esa parte de la norma ¿por qué? porque así todos los órganos colegiados sabrán que solamente pueden pronunciarse por acuerdo y cuando hablo de órganos colegiados es que el conde que el consejo universitario que la federación de estudiantes todos respeten esa situación y que cada uno de ellos cuando participe en algún lugar sea la representación del pueblo pretendo eliminar la verticalidad la rectoría que esté en diferentes partes y más adelante le seguiré con mi propuesta muchas gracias a las señoras candidatas ahora vamos a darles espacio a ustedes para que les planteen las preguntas a las candidatas entonces me dicen y yo les paso el micrófono mi nombre es Gerardo Mata y bueno agradecerles este espacio yo creo que es muy importante pocas veces hay esta oportunidad de tener contacto con gente relacionada con un centro universitario importante como la UNED en Atenas bueno Atenas tiene casi 20 años de que se abrió en este edificio que no ofrece ninguna condición verdad es decir es un edificio de más de 100 años con grandes problemas de infraestructura y bueno yo pienso que las mayores ansias en el cantón y para pensar en un desarrollo del centro es la construcción del nuevo edificio verdad con un gran esfuerzo nosotros logramos negociar con la UTN la donación de un terreno de 20 mil metros cuadrados que tiene un valor aproximado diría yo a 1500 millones de colones está en el puro centro de Atenas sin embargo no hemos visto en la UNED voluntad porque era una excusa de que no nos daban un edificio para Atenas porque no teníamos terreno le conseguimos el terreno montamos una reunión en la rectoría donde llevamos el rector de la UTN don Marcelo Prieto Jiménez don Marcelo un poco la dirigencia acá del cantón verdad que estábamos promoviendo el proyecto pero bueno no hemos encontrado en la UNED voluntad bueno ya la excusa entonces de que no se construía porque no había terreno se eliminó y entonces pues después de ahí nos ha costado mucho generar contacto con la UNED verdad es muy lo que ustedes dicen nosotros lo hemos vivido nos parece que es muy personalista la dirección de la UNED y si el rector pues no está con nadie se puede conversar y el rector no está hoy inclusive esperábamos aquí tener la posibilidad de conversar con él este tema nosotros iniciamos logramos con la UTN que tiene una gran apertura con Atenas la donación de 30 mil metros cuadrados para un colegio técnico profesional y 20 mil metros cuadrados para construir el edificio de la UNED hoy ya el colegio técnico profesional está casi en un 50% de construcción y lo de la UNED no sabemos bueno entonces es una inquietud yo pienso del estudiantado ateniense sobre todo el edificio si no tenemos un edificio este centro no lo vamos a poder proyectar muchas gracias ¿alguien más? por favor aprovechen la oportunidad buenos días doña Marlene usted habla que uno Lorena Morales doña Marlene usted habla de que uno de sus ejes sería la internacionalización de la UNED ¿de qué manera y con qué requisitos se podrían lograr las pasantías de las que usted hablaría? ¿quién más? este espacio se abre ellas anotan y luego se hacen las respuestas respectivas ¿verdad? solamente es reforzar un poco lo que decía Vinicio Chávez reforzar un poco lo que decía don Gerardo Mata nosotros como asociación hemos estado un poquito apegados a Jenny y hemos estado pulseando la verdad Jenny se consiguió con los dirigentes de acá del Cantón con don Gerardo con don Jorge Ramírez que está por acá este consiguieron la opción de un lote pero digamos de llegar ustedes a la rectoría que 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 o sea el edificio es muy importante para el centro hablan de tutorías de más tutorías este solo hay dos aulas o sea el centro con con más aulas con laboratorios crea más opciones de abrir más tutorías este más opciones de crecer con con la población estudiantil este si bien es cierto la UNED es una gran opción a veces el estudiante necesita ver un edificio saber que hay un edificio a donde puedo asistir a donde puedo y aquí lo hay no es que no lo haya pero pero el físico un solo edificio para el centro universitario como lo hay en a la juela como lo hay en en palmares que estamos en medio que he visto personas de guanacaste de puntarenas asistir a la juela o sea este que opciones se abren al llegar ustedes a la rectoría para este centro universitario para lograr la la construcción definitiva de este centro universitario bueno muchísimas gracias buenos días mi nombre es Jorge Ramírez yo soy el presidente de la asociación de desarrollo de Atena Centro de esta reunión me di cuenta y me interesó muchísimo el poder venir hacia acá ya pues dos compañeros han conversado al respecto y realmente pues hay una preocupación sumamente grande sobre la la posibilidad de edificar una UNED permanente en Atenas en el año 2012 ya hace año y resto casi año y medio el señor don Guillermo Carpio pues visitó Atenas y vino a la municipalidad a conversar sobre la posibilidad de que lideran un terreno porque ya la UNED tenía el dinero para construir en Atenas pues la municipalidad en ese momento no tenía como los recursos para poderlos dar pues nos dimos a la tarea de conseguir el dinero y gracias a Dios como lo conversaba el compañero Gerardo Mata por medio de don Marcelo Prieto logramos conseguir esas dos hectáreas en un terreno que está aquí a unos 500 metros para construir entonces para nosotros es sumamente importante el poder definir una situación de estas el poder tener una seguridad si logramos que alguna de ustedes sea la futura rectora de la UNED que por favor se piense en que estamos haciendo los atenienses el esfuerzo necesario para que esto se nos haga una realidad y no tener de ahí siempre la sombra de que en algún momento se nos vaya a ir la UNED de Atenas porque bien estamos muy entendidos y no solo a nivel de ateniense sino a nivel nacional de que la UNED es una universidad muy importante para muchísimos costarricenses es una forma de dar materia que a muchos se adapta y que a muchos de otra manera no pudiera ser posible entonces pues a raíz de eso como ateniense y como dirigentes en algunas cosas que nos vamos metiendo en este pueblo si nos gustaría mucho poder tener una opinión de ustedes y ojalá favorable al respecto muchísimas gracias darles la bienvenida y comentarles que para nosotros es sumamente importante la presencia de ustedes también agradecerles a los estudiantes y las personas de la comunidad que nos sacaron su tiempito para venir un poco para recalcar también la importancia que es para nosotros y yo siento que es como la piedrita del zapato en el centro universitario de Atenas como centro universitario se ha trabajado mucho en muchas deficiencias que en algún momento se dieron pero y se han logrado mejorar muchas cosas pero yo siento que esto es algo que si es importante para los estudiantes y para la comunidad es algo que la comunidad también necesita otra cosita es que yo quisiera que si hablaran un poquito de las opciones de los trabajos finales de graduación porque los estudiantes vienen y esa es una gran inquietud que tienen ellos que hacemos con la UNED con tanto tiempo verdad y muchos estudiantes que tienen beca y tal vez están pensando en la opción de irse para otro lugar porque es mucho el tiempo que tienen que que tardan acá para sacarlo de la opción de graduación de licenciatura la verdad ¿alguien más para cerrar este espacio? cerramos entonces con el compañero este bueno mi nombre ya lo había indicado Vinicius Chávez ¿verdad? este nada más quería también bueno ya lo mencionaron más tutoría sí pero tenemos una una deficiencia ¿verdad? a veces por ejemplo yo tengo casi el bachillerato y casi el diplomado porque este abren o sea a veces no nos abren cursos de de diplomado entonces hay que llevar de bachillerato para ir este para no perder este el tiempo ¿verdad? entonces a veces abren un curso pero solo una vez al año entonces hay que esperarse un año para volver a llevar ese curso si si lo perdiste o si no pudiste llevarlo entonces este esa es una de las de las inquietudes ¿verdad? que que tenía también si si hay opciones de que esas tutorías no sean tan tan largo ¿verdad? o sea que sean por lo menos mínimo unas dos al año si no se pueden abrir los tres los tres cuatrimestres por lo menos las dos al año buenos días mi nombre es Fernanda yo quería preguntarles muchas veces uno llega a tutorías y tal vez el profesor es bueno en la materia sin embargo no tiene esa facilidad de expresarse entonces por más que usted haya estudiado o haya leído y usted llega con una duda este profesor te va a crear una duda más grande le digo bueno yo estudio administración muchas veces en los cursos de matemática he tenido que pagar un profesor privado aparte para ciertos detalles porque el tutor no me no me saca de esa duda por decir algo matemática financiera o matemática dos para administradores y sin embargo uno utiliza los recursos tecnológicos que ustedes ponen a disposición del estudiante y muchas veces no se sale de esa duda entonces por más que el material didáctico sea muy bueno yo quisiera consultar qué planean hacer ustedes para que de una forma u otra el estudiante tenga una mayor aceptación de esa materia o sea una mayor aprobación que al fin y al cabo muchos estudiantes he tenido compañeros han decidido cambiarse de universidad por quedarse pegados en una materia específicamente matemáticas o esos recursos didácticos que muchas veces se ponen a disposición del estudiante y por más que se trabaje y que se usen no van a llegar y no te van a dar ese resultado exitoso que sería la aprobación de ese curso gracias bueno agradecemos el espacio con esta intervención de los estudiantes funcionarios y personas de la comunidad y este le vamos a dar entonces la palabra a doña Rosa María Vindas Chávez ella tiene ocho minutos para responder a sus preguntas sin embargo si no tuviera ese tiempo también hay otro espacio más adelante para que pueda continuar bueno yo voy a empezar primero agradeciéndole a las fuerzas viudas de la comunidad por estar siendo parte de la UNED porque la UNED no es sola la UNED puede desarrollarse en el tanto y en el cuanto aprovechemos estas vinculaciones lo he dicho y está en mi plan de trabajo para el centro universitario en la cara de la UNED en cada una de las regiones y si la comunidad no nos colabora no podemos crecer pero en el tanto la comunidad nos colabora tenemos que estar presente con la comunidad no quiero hablar de lo que haya pasado en la administración porque yo no puedo ni quiero evaluar qué fue lo que pasó yo lo que sí les digo que en una administración de Rosa Vindas por mi forma de trabajar tengo por costumbre planificar las cosas por eso es que mi propuesta está de que el rector deje el consejo universitario deje de presidir el consejo y la asamblea representativa que eso se puede llevar como seis meses para poder concretarlo y dedicarme a la administración al dedicarme a la administración voy a tener tiempo y la obligación de visitar por lo menos una vez cada dos meses los centros que es lo que yo pretendo hacer incorporarme en la comunidad por planificación les digo no puede definirse que a todos los centros se les va a dar las mismas condiciones se les va a crear los mismos laboratorios porque esa no es la equidad lo que yo prometo es ir a cada centro la UNED no tiene verdaderamente presupuesto para para crear todos los centros hay un proyecto que se llama un proyecto AMI que nos está girando dineros para hacer algunas construcciones pero mi posición siempre ha sido que no debemos depender del FES ni de algunos otros dineros que nos tienen amarrados ¿cuál sería mi propuesta para Atenas? simple y sencillamente aprovecharme perdónenme ustedes de don Jorge y don Gerardo y de la asociación y decirles vámonos a la asamblea o vámonos aquí a hablar con la familia Anchía o vámonos y busquemos esa gente de peso en Atenas o vámonos donde Gerardo Rojas que andaba por acá el de los que estuvo allá por la asamblea y busquemos con esta gente que nos puede ayudar no quiero un gobierno perfecto quiero un gobierno práctico yo preferiría arrancar en ese terreno de 20 mil metros con dos aulas y una oficina administrativa perdónenme esperemos que no sea así pero si tuviéramos que hacerla bien bonita en prefabricado pero que sean de nosotros yo me he dedicado en una parte de mi vida a construir hacer apartamentos y sé que si hacemos algo bien hecho proyectado las mismas dos aulas que tenemos acá podríamos tal vez hasta buscar un fideicomiso y el dinero que me imagino que hay que pagar un alquiler y el dinero que usamos en un alquiler lo pagamos para un préstamo pero no comprometernos más allá de ahí yo no me comprometería a decirles vean les voy al laboratorio de química de física no porque tenemos en mi administración no solo que planificar la construcción del edificio sino el mantenimiento adecuado del mismo y eso es lo que yo les ofrezco no puedo decir que pasó no puedo decir si hubo nuevo dinero lo que yo si les prometo es presencia arrollarme las mangas e ir a buscar formas de traer dinero para hacerlo y si no lo hago les doy la autorización de que me vayan a jalar del pelo y me traigan para acá por politiquera que por ahí dicen que puedo ser cuál es el problema que tenemos en la UNED yo sé que sí es importante tener un edificio pero para la concepción de la UNED que era una educación a distancia por medios de comunicación el edificio en sí lo grande del edificio y tener aula no era lo más importante lo más importante es tener lo necesario para que haya un lugar de reunión un lugar donde capacitaran educación a distancia y una metodología adecuada donde el tutor aprenda a tener mediación pedagógica a través de las tecnologías de la simple radio una videoconferencia yo les cuento a ustedes le digo a Jenny no a Jenny no a la compañera Fernanda una buena clase de matemática financiera bien grabada y ya no voy a decir que audiovisual con solo un daunet nos traemos a Sebas o a Catalina nos traemos al mejor profesor de matemáticas lo ponemos a dar la mejor tutoría con los mejores ejemplos y yo les cuento que eso les ayudaría no tendrían que tener grandes equipos para poder subirlas se meten en YouTube y ustedes hablan de YouTube son decisiones prácticas lo que hay que tomar ¿qué otra decisión hay que tomar? obviamente tenemos que jerarquizar si nosotros no jerarquizamos y decimos cuáles son los edificios que vamos a hacer primero vamos a mentir no podemos hacer todo a la vez aunque si tenemos buenas comunidades de apoyo tal vez lo podamos hacer todo a la vez ¿qué pretendo también realizar? si por ejemplo nosotros estuviéramos estuviéramos aquí en la esquina de por ahí un solo aula que fuera de la universidad de Harvard yo les cuento si no tuviéramos filas ahí ¿qué les quiero decir? la UNED es muy buena y tiene mucho potencial pero no ha sido potencializada yo quiero dar a conocer la UNED quiero dar a conocer las competencias que ustedes como profesionales salen teniendo de la UNED quiero que la gente luche por ganarse un espacio para entrar a la UNED ¿por qué? porque la UNED lo puede merecer pero si no la potencializamos si no decimos lo bueno que es nadie se va a despezoñar por decir soy graduado de la UNED y poner en sus rótulos soy graduado de la UNED eso el posesionamiento hay que sacarlo y para sacarlo se hace con calidad ¿cómo lo hacemos? tenemos que buscar con la oficina de internacionalización una metodología para internacionalizar a la UNED no para mandar a un estudiante porque sea el más capaz porque si está bien que sea muy capaz de ser buenos pero a veces el más 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 capaz no es el que tenga las competencias para ir por esa pasantía lo que tenemos es que planificar y decir bueno ¿a quiénes vamos a mandar? y eso se hace con un programa de trabajo como usted selecciona cuando va a contratar un ser humano así se deberían de seleccionar las gentes que van a las pasantías pasantías que no tienen que salir de la manga de la noche a la mañana sino que tendríamos que tener un organigrama de qué pasantías tenemos para que la gente participe de esa manera teniendo convenios con universidades internacionales ¿quién quita? hasta internacionalmente traigamos el dinero para desarrollar en Atenas algo que es competencia en Atenas yo no voy a desarrollar aquí en Atenas un laboratorio de física cuántica vamos a ver qué ocupamos acá si aquí lo que ocupamos es agronomía desarrollaremos agronomía pero esos son ustedes los que nos lo dirán entonces en resumen ¿quién les digo? bueno hagamos planificación los trabajos finales a mí me preocupa sobremanera ¿por qué no hay encuestas de salida de los estudiantes? al no haber encuestas de salida de los estudiantes no sabemos por qué se nos van no quiero criticar a la UNED pero lo sé me lo han dicho los estudiantes una carrera en la universidad dura más tiempo que una universidad privada ¿por qué las universidades privadas nos están ganando? primero ninguna determina necesidad nadie en el gobierno ni las privadas la gente se establece que quiere estudiar algo y va por eso y paga por eso ¿ok? pero resulta que en la UNED una carrera dura seis años y en una universidad privada dura tres años eso hace que aunque sea bueno continúe en el siguiente bloque vamos a darle la palabra a doña Marlene Víquez Salazar bueno don Gerardo Vinicio don Jorge Ramírez Jenny que también establece la preocupación con la preocupación de la construcción del edificio desde mi punto de vista Atenas y voy a decirle por la historia que conozco que como surgió el centro el centro de Atenas surgió como un centro autogestionario en sus inicios supuestamente se le daba la UNED llegó pero tenía que la comunidad de Atenas aportar con lo que usted nos ha dicho don Gerardo y con lo que nos ha indicado también don Jorge Ramírez representante y líder comunal y les agradezco que estén presentes hoy acá este efectivamente si ustedes lograron que la UTN le donara un terreno a la universidad estatal a distancia ya hay un compromiso de reciprocidad y mi compromiso con la comunidad ateniense como dicen ustedes es sincero ya independientemente de quien sea el rector o la rectora haya sido Guillermo o haya sido una de nosotras al menos en mi caso esta es una prioridad porque ya ustedes cumplieron ahora lo que se requiere es de parte de una rectoría establecer una estrategia para ver cómo se construye el edificio y ustedes tienen razón porque algunos centros una gran parte tienen sus propias edificaciones en un inicio con los orígenes de la UNED se pensaba que bueno se requería llegar a establecer algunos convenios con otras instituciones hermanas ministerio de educación pública etcétera que nos facilitaran las instalaciones de la misma comunidad pero bueno la historia nos mostró que era necesario que la universidad contara en determinadas regiones con sus propias instalaciones y hoy tenemos en Ciudad Neili Pérez Celedón Limón Liberia etcétera otras condiciones que son totalmente distintas inclusive con salas de videoconferencia y con laboratorios etcétera entonces ¿qué es lo que esta servidora está comprometiéndose? a que esas diferencias que existen de inequidad entre los distintos centros se busque uniformarlas porque tanto derecho tiene un estudiante de Ciudad Neili o de Upala como lo puede tener el de Atenes en otras palabras ya el pueblo ateniense hizo su esfuerzo para conseguir un terreno de dos hectáreas bueno UNED ahora le toca a usted y esa es una preocupación que tengo como candidata porque me he dado cuenta que la UNED ha recibido bastantes donaciones por parte de muchas comunidades bajo una expectativa pero bueno el presunto es que no se le responde de manera efectiva una vez que han logrado esas donaciones y yo creo que en eso tenemos que ser más efectivos ¿cómo lo podemos hacer? de muchas maneras si bien es cierto la misma municipalidad puede contribuir también la universidad puede establecer un empréstito con la banca nacional para hacer la construcción ¿por qué? porque bueno así se ha hecho en otros casos entonces buscar la forma implica que hay que analizar cuál es la situación financiera de la UNED cuál es la viabilidad de qué manera podemos encontrarlo pero mi compromiso es como decimos en mi pueblo quemarse las pestañas ¿verdad? buscar la manera y comprometerme con dar darle una respuesta como un compromiso de reciprocidad a ese esfuerzo que ha hecho la comunidad teniense y además porque el edificio si no fuera así como lo dijo el estudiante Vinicio es muy importante para es parte de la pertenencia y además de la pertenencia que debe sentir el estudiante de que es parte de y requieren espacio para sentirse parte de una universidad de una universidad la otra pregunta con respecto a Lorena que me hizo sobre la internacionalización Lorena este ¿cómo piensa doña Mal en que se puede hacer eso? bueno hoy a nivel internacional en el contexto internacional este convenio Boloña en el proyecto Obtun y en otras partes del mundo se habla de que todos los graduados de las universidades deben tener ciertas competencias y entre esas competencias es poder interactuar con otros pares en otros en otros países entonces ¿cómo lo haría? bueno ese es un trabajo de las unidades académicas que tiene que hacerse muy coordinadamente con la dirección de internacionalización y cooperación porque ahí también hay una parte para las pasantías de tal forma que los estudiantes puedan tener esa opción es muy importante que esto se haga porque no es lo mismo mediante un libro o un qué sé yo verlo en en internet que cuando usted comparte cara a cara ciertas formas de desarrollar cierto o de enfrentar ciertas situaciones por ejemplo en la carrera de administración que usted dice cuando en otras partes están haciendo o resolviendo otras cosas por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en el CENED de Honduras y darme cuenta como proyectos de emprendimiento autogestionarios con poblaciones muy vulnerables los iban capacitando de una manera muy especial pero de verdad le dan el acompañamiento para que puedan salir adelante no como que requieran siempre del centro o de los especialistas o de los profesionales sino al contrario vi poblaciones indígenas que ya se volvieron exportadoras de flores etcétera y que ya de una manera independiente todos sus proyectos cuando los estudiantes logran ver ese tipo de acciones es cuando se dan cuenta que si es posible contribuir al país de muchas maneras con respecto a la otra pregunta que hacía creo que era Vinicio sobre los programas de que los cursos de que en un momento se da una vez al año y que no es todo el tiempo usted tiene razón en eso Vinicio se hace una distribución de la de los asignaturas le llamamos nosotros o cursos como usted le llama al que se dividen a lo largo del año pero que se llama bianual que de alguna manera se espera que los estudiantes lo lleven eso se originó cuando se hizo la cuatrimestralización en el año 1996 sin embargo los estudiantes pedían la cuatrimestralización pero para salir más rápido esperando que se les iba a ofrecer los cursos cada año o cada cuatrimestre pero no lo que se hizo fue distribuirlos a lo largo del año tiene usted toda la razón al menos debe darse dos veces al año porque inclusive los estudiantes duran más para poderse graduar mi compromiso si llego a la rectoría que es mi gran aspiración pues es resolverle eso a los estudiantes porque no tiene sentido que tenga que esperarse un año para poderse graduar por una situación que es específica de la institución ya se me terminó el tiempo con respecto a la pregunta de de los trabajos finales de grabación que mencionaba Jenny tienen razón los trabajos finales de grabación se están convirtiendo en un calvario para los estudiantes y esto no solamente ocurre para los estudiantes de Atenas sino de San Marcos de ustedes no tienen idea de la zona sur etcétera por donde uno camina se da cuenta que los trabajos finales de grabación tienen problemas ¿por qué? porque requieren acompañamiento porque requieren el apoyo de un tutor desde el inicio hasta el final y resulta que hoy lo contratan y después el tutor se va y lo deja y nadie está haciendo el seguimiento debido de eso bueno mi programa dice lo primero son nuestros estudiantes si no cumplimos con nuestros estudiantes el resto no tiene sentido entonces con los trabajos finales de grabación ya el consejo universitario le había pedido a los directores y directores de escuela que definieran con claridad los problemas que tenían y algunas opciones para poderlos resolver mi compromiso está también en ese sentido continuo con la segunda y última parte para terminar de dar respuesta a las preguntas estaba con Fernanda vuelvo a mi idea de la planificación yo creo que la planificación es tan importante que si nosotros realmente planificáramos cómo empieza la planificación con la detección de necesidades y no importa si el gobierno no lo hace en un gobierno a partir de noviembre de este año cuando doña Rosa María Vinda sea la rectora vamos a sentarnos a determinar necesidades yo voy a pedirle a Jenny que hagamos aquí una preencuesta a ver qué es lo que quiere y hablando con las empresas de la comunidad con la municipalidad qué habría qué es lo que más necesita Atenas si es que queremos desarrollar Atenas y entonces lucharemos para que la oferta académica de Atenas se desarrolle en ese sentido Vinicio en mí de mi perspectiva yo ahí deferiría de la propuesta de doña Marlene que estoy dispuesta a tomar las buenas propuestas de todos mis compañeros eso ténganlo por seguro pero yo no lo haría bimensual o bicuatrimestral yo le pediría a Jenny que cumpla su función que haga una predeterminación o lo que se llama una prematrícula medio año para saber qué es lo que consideran los estudiantes que tienen que llevar el próximo cuatrimestre y de conformidad a la cantidad de estudiantes que tengamos y a lo que pretendan llevar el cuatrimestre anterior me voy a la cátedra a negociar vea para Atenas por favor denme estos cursos esa es la practicidad que a mí me gusta y con la que yo aspiro en materia reformo ratifico Lorena a ver si me explico un poquitito mejor también planificado si las escuelas y ahí disculpen yo metería la federación de estudiantes recordemos que el artículo tercero y perdóneme si me dicen doña norma pero que en mi vida aprendí que lo que está en las normas está para cumplirse y está en las normas porque es bueno o relativamente bueno la federación de estudiantes tiene una función tiene la función de ser la parte vinculante entre el estudiante y la institución entonces la federación de estudiantes podría de acuerdo al artículo 3 que es desarrollar iniciativas para los de los estudiantes podrían plantear a través de la federación y su representante ya sea a internacionalización a la academia o al consejo un plan de posibles pasantías si yo como estudiante cuando yo fui estudiante me acuerdo que estando en la universidad en la U de Costa Rica yo llevé propuestas para que los compañeros para que los compañeros para que los compañeros fuéramos a estudiar en las materias que nos interesaba y en aquella época yo recuerdo que salimos estábamos graduando de la universidad y cinco compañeros se fueron directo a Chile porque era donde se daba mejor la maestría y los posgrados en economía pero también es parte de nosotros una parte la tiene que dar en planificación la institución hacia donde quiere que vayan los estudiantes pero los estudiantes tienen la autonomía y la apertura para poder dar iniciativas esta es mi propuesta de trabajo ¿en qué se resume? se resume en calidad se resume en potencializar a la universidad se resume en hacer detección de necesidades generar indicadores evaluar para después poder realizar cambios ¿qué me preocupa? si tenemos problemas con los tutores que pueden conocer mucho pero no tienen mediación pedagógica ¿dónde se dan cuenta las autoridades de eso? en una encuesta cuando usted revisa o evalúa al tutor directamente la pregunta es ¿estamos evaluando los tutores? ¿de quién es esa responsabilidad? no quiero decir que algo se esté haciendo mal o no pero creo que la federación de estudiantes y a los compañeros que están acá serían una buena iniciativa que si la administración no lo hace organicémonos los estudiantes vea federación vea doña Jenny quiero que hagamos aquí nosotros una evaluación de los tutores que nos vienen a dar la tutoría ¿para qué? para que su superior inmediato sepa lo que está pasando si nosotros no evaluamos y no decimos los problemas que tenemos ¿quién no nos va a resolver? si nosotros no tenemos comunicación un aspecto fundamental de un líder si no sabemos comunicarnos si no sabemos oír y si no podemos dominar nuestras emociones para llegar y enfrentar bueno cometí un error perdóneme en mi caso recuerdo a una jefe que tuve me decía pero Rosa usted no cree que es muy bonito que usted diga me equivoqué me equivoqué dos veces en una semana si no tenía la información y no pude tomar la decisión que puedo decir yo no voy a llegar a decirles señores voy a dar la plata no se las pude dar y después me desaparezco no yo doy la cara si ustedes quieren un cambio en la UNED aquí está Rosa María Vindas Chávez si ustedes consideran que estamos bien sigamos como estamos no hay problema para eso hay libertad de cátedra libertad de decisión yo solo les digo soy una persona que lo que prometo lo cumplo soy una persona que da la cara honesta trabajadora que viene de abajo que ha sido profesora de vocación que mis estudiantes saben que es cierto que he tenido que ayudarles en otros cursos he tenido que ayudarles no puede ser que la UNED siendo una institución que es financiada al final la carrera que debió haber sido gratis porque es estatal resulte más cara que en una institución privada si quieren una UNED novedosa por favor vote por Rosa solo su voto me hace falta gracias bueno voy a referirme a algo que es importante para mí que soy educadora de vocación tutora de matemáticas por 31 años Fernanda efectivamente hay cursos de nivel de dificultad variable algunos cursos podrían llevarse a distancia con apoyo electrónico cursos en línea etcétera pero en los casos de los cursos de matemáticas de estadística de contabilidades estadística diferencial etcétera que tienen un mayor nivel de dificultad física o química es necesario la tutoría conozco el curso de matemáticas para administradores el primero y el segundo y también conozco la diferencia con matemáticas financieras porque es otro tipo de razonamiento de las matemáticas usted tiene toda la razón de que a veces no es posible resolver todo un cuatrimestre la ley de creación de la UNED establece con claridad inclusive que aquí en la UNED no deberían existir periodos busque la ley 6044 y busque el artículo y dice mira esa señora tenía razón no deberían existir periodos así que yo me imaginaba y lo hemos hecho en matemáticas por ejemplo el curso de matemáticas para administradores se hace una prueba de diagnóstico y le podemos decir de acuerdo con los resultados usted la verdad que este curso lo puede presentar por suficiencia usted está en condiciones de llevarlo un cuatrimestre usted la verdad que lo puede llevar en un semestre inclusive le ofrecemos que el curso lo lleve un año porque requiere mayor acompañamiento académico y eso es viable y posible sin mayor costo para la universidad ¿por qué? porque hacemos uso de los distintos periodos para hacer las pruebas entonces yo sí creo que nos ha faltado en esto ser más cuidadosos para que los estudiantes porque le estamos aplicando a todas y a todos las mismas exigencias y no todos tienen los mismos conocimientos básicos para poder ser exitosos por eso yo digo mi interés es el ingreso la permanencia y éxito pero para tener permanencia y éxito en la UNED porque estudiar a distancia es difícil se requieren de varias competencias manejo el código escrito manejo el código oral pero sobre todo en el caso de los cursos de mayor nivel de dificultad un acompañamiento realmente efectivo y eso además tenemos que ser muy innovadores para ver de qué manera podemos brindarle diferentes formas de ofrecer el curso bueno esa es mi gran aspiración llegar a la universidad y dirigir esa institución como realmente se tiene que hacer así que yo la entiendo y con esto creo que le estoy dando una respuesta yo quisiera desarrollar un poquito rápido pero me parece que tanto para los líderes locales que hoy están presentes acá para don Gerardo que también ha expresado su preocupación de Jenny cómo es que esa señora visualiza la universidad esa relación universidad-comunidad siempre se ve o la relación perdón universidad-social siempre se ve como que es la UNED que llega a la comunidad pero en realidad la universidad estatal a distancia como yo lo digo es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense no le pertenece más que al pueblo costarricense por lo tanto todos los costarricenses hombres y mujeres tienen derecho a la educación y si la UNED se las puede brindar enhorabuena ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? aunar esfuerzos líderes locales gobiernos locales empresa privada porque también a la empresa privada le interesa tener buenos egresados y estudiantes es un trabajo conjunto para poder aunar esfuerzos de manera que la universidad y el país en su conjunto pero en particular la comunidad por ejemplo de Atenas realmente podamos ser partícipes de ese proceso de desarrollo que requiere o sea la UNED como institución pública una institución que la financia al estado costarricense con los impuestos que se le cobran a los costarricenses debe en ese sentido ser sumamente efectiva y debe hacer un esfuerzo con esto quiero decirles que si yo llego a la rectoría me tendrán aquí conversando con la municipalidad conversando con los líderes locales con la junta de desarrollo comunal buscando la comunicación con la empresa privada para que podamos hacer un trabajo más efectivo en pro de la sociedad y en particular de la sociedad tenencia muchas gracias bueno ahora me toca a mí hacer el cierre primero un agradecimiento a los estudiantes a los estudiantes a los líderes locales que hoy nos acompañan y es un agradecimiento sincero y fraterno si en algún momento subí el tono de voz es porque amo esta institución la llevo en mi sangre y le dediqué muchos años de mi vida laboral y quisiera llegar a la rectoría para ser realmente efectiva la política se dice que es muy fácil crear políticas pero otra cosa es gestionarla no es que para gestionarla hay que trabajar y subirse las manguitas y realmente trabajar y creo que en esto tengo la capacidad para hacerlo decirles de la manera más respetuosa que se tomen el trabajo de leer este brochure que les he entregado de los ejes que ahí están ahí hay una dirección en el blog para que ustedes puedan accesarlo y decir bueno ahí están las 13 páginas porque esto es un resumen de lo que esta señora en conjunto con un grupo de hombres y mujeres de la UNED también estamos impulsando indicarles que esta señora lo único que pretende y como bien lo dice la portada del brochure es que la UNED se sienta en todas las comunidades donde tiene un centro universitario por eso pido y con el mayor respeto el voto para esta servidora porque es la mejor opción madura transparente y sobre todo con experiencia que conoce las raíces de esta universidad y que quiere que la UNED no pierda la visión que en este momento considero se está haciendo muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos y a todas a todos los que nos siguieron y han tenido la paciencia yo les pido por favor léanse léanse mi plan yo decidí no hacer más gasto de papel por una política de compromiso con mi naturaleza pero ahí está en las redes están en el tribunal está toda mi propuesta y léanse principalmente por favor mi ponencia de la normativa y de la autonomía universitaria que tenemos que aprovechar la cual no me dio tiempo de explicar la UNED crece y con rosa se fortalece es mi lema y se fortalece ¿por qué? porque ante ustedes hago las siguientes promesas no de una campaña politiquera sino de unas promesas de ¿por qué considero que Rosa Binda es la opción de cambio? porque la UNED necesita un cambio son 14 años con una misma metodología de trabajo ¿qué le ha dado rendimientos relativos a la UNED? pero que requiere un socollón para que crezcamos más prometo acá reformar la norma para eliminar el verticalismo y concentración de poder en la UNED posesionar a la UNED con las competencias y ventajas que la misma ofrece un proyecto de ley para recoger ingresos frescos para poder hacer crecer a la UNED luchar por la ley de acreditación para que a los estudiantes de la UNED que salen con su título acreditado tal como se está viendo ahorita en la sala cuarta se les tenga que dar la prioridad como dice la ley prometo aprovechar la aplicación de la ley de responsabilidad para traer más becas a los estudiantes de la UNED que en la actualidad solo tenemos un 40% becados y que hace que nuestra carrera sea más cara que una universidad privada y nuestra finalidad es llevar educación a todos los que no podían y los que ahorita no pueden son los que por la situación económica del país tienen que trabajar para poder seguir adelante muchas gracias y si quieren esa UNED novedosa voten por Rosa solo me hace falta su voto bueno agradecerles a todas las personas que se encuentran aquí hoy a los estudiantes a los líderes comunales agradecerle a Jenny por el espacio que nos ofreció en este centro universitario nosotros estamos muy complacidos el tribunal electoral universitario ha abierto estos espacios en los centros universitarios a todas las personas candidatas se les dio la oportunidad de que se encontraran acá diferentes situaciones pues nos han enfrentado a algunos aspectos no muy positivos dentro de la campaña pero les agradecemos a ustedes toda su participación todas las consultas que les hicieron a las señoras candidatas y esperamos entonces pues que este proceso concluya de la mejor manera posible muchas gracias de parte del tribunal y muy buenos días y también indicarles que bueno ya el empadronamiento de estudiantes ya concluyó en cuanto al cuaderno que se encontraba aquí en el centro el cuaderno físico pero hay posibilidades hasta el primero de junio para que lo puedan hacer por la web también el tribunal dentro de la página de la universidad tiene un espacio donde dice elecciones rectoría 2014-2019 y ahí ustedes pueden ingresar y encontrar los planes de trabajo de cada una de las personas candidatas y lo pueden entonces leer analizar y optar por la opción que a ustedes más les parezca muchas gracias un aplauso para cambiar a la presidenta gracias gracias gracias